No se creó más, pero necesitamos la colaboración. A ver, ¿estamos todos tranquilos? Como todos ustedes conocen, se nos acaba de comunicar la resolución de la audiencia en relación con los recursos de apelación que tanto la Fiscalía como esta parte habíamos interpuesto. Ustedes saben que la audiencia ha estimado en parte nuestro recurso de apelación por lo que hace referencia a entender a la acusación más grave que la de blanqueo de capitales, dice que no existe, y mantiene la imputación por lo que hace referencia al delito fiscal. Como ustedes pueden comprender, estimamos muy acertada la decisión de la audiencia por lo que hace referencia a la estimación del recurso por lo que se concreta el delito de blanqueo de capitales, y no compartimos su criterio por lo que hace referencia al mantenimiento de la imputación por el tema del delito fiscal. ¿Por qué no compartimos este criterio? Pues, mire usted, entre otras razones, porque, si más no, puede resultar sorprendente de que en un tema en el que la agencia tributaria manifiesta reiteradamente que no ha existido ningún tipo de participación delictiva por parte de la Infanta en este tema y tesis que recoge el Ministerio Fiscal en su recurso y en sus actuaciones en un sentido también coincidente con esta posición, que se aprecie esta actitud de cooperación, diríamos, cooperación por omisión por parte de la Infanta, pues, resulta para nosotros, en todo caso, sorprendente. Bien, a partir de aquí, ahora se abre una fase en la que hemos de ver cuál es el sentido de las acusaciones que se van a formular y si las acusaciones se limitasen a la acusación popular, como ustedes conocen, existen precedentes ya doctrinales y suficientes acuñados por la jurisprudencia sobre que esta acusación, para entendernos, no estaría legitimada para seguir adelante. Pero, en todo caso, no precisaremos de acontecimientos. Hoy por hoy hay una noticia que nosotros consideramos importante, que es la estimación de que no ha existido ningún blanqueo de capitales, que era la figura delictiva con más sustancia desde el punto de vista de la acusación, pero, discrepancia, por lo que hace referencia a este grado de cooperación en el tema de un posible delito fiscal, que vamos a ver cómo se sustancian los trámites procesales que a partir de ahora tienen que desarrollarse. A partir de ahora, con todo cariño, no vamos a contestar a ninguna pregunta más por una razón, es que no hemos leído la resolución. O sea, nosotros hemos leído la parte dispositiva y me parece que a partir de aquí empezar a matizar, decir, sin conocer, diríamos, la propia doctrina de la audiencia, sería, por parte nuestra, muy... incluso más que temerario, indelicado. No lo hemos de hacer. Por lo tanto, esperaremos a leerlo y ya tendremos ocasión, en todo caso, más adelante, de poder decir más cosas. ¿Cómo ha recibido la infanta la noticia? ¿Cómo se encuentra ella? Usted siempre nos pide cómo se encuentra la infanta. La infanta no le tiene que hacer ninguna ilusión que sus tesis, que son las que sus abogados han mantenido, hayan sido solo estimadas en parte. Esto es lógico. Pero a partir de aquí, pues vamos a seguir en la defensa por entender que realmente no existen bases suficientes para formular ningún tipo de acusación, ni que sea por esta vía de cooperación, ni por omisión o lo que fuere, no la entendemos suficiente como para tratar una responsabilidad a la infanta. Doctor Silva, entonces la infanta... Doctor Silva, entonces la infanta se sentará en el banquillo... ...de las preguntas... ...estamos a la vez. La infanta irá a juicio, entonces, ¿no? La veremos sentada en el banco de los acusados. Bueno, vamos a ver, eso es mucho decir en este momento. Yo quiero insistir en la idea que decía mi compañero, me van a matar. Yo quería insistir en la idea de que el recurso de apelación ha sido estimado en parte, y ha sido estimado en la parte que se refiere al delito más grave de los que se le habían imputado a la infanta. Se ha desestimado en relación a una parte, que es la menos grave en todo caso, que se refiere a una participación en un delito fiscal en los ejercicios 2007-2008. A partir de aquí, como se acaba de decir, bueno, pues se abre un escenario, ahora tienen la palabra las acusaciones. Si las acusaciones del Ministerio Fiscal, titular de la acción pública y de la defensa de la legalidad, y la acusación del abogado del Estado, titular del interés de la hacienda pública en nombre de la agencia tributaria, mantienen la coherencia con lo que hasta ahora han venido manteniendo el procedimiento, pues lo lógico sería que no acusaran por esta participación en delito fiscal. Evidentemente, lo que pueda hacer o dejar de hacer una acusación popular que está presente en esas actuaciones, no lo podemos controlar, ni afirmar, ni negar. Pero todavía hay un trámite, que es el trámite del auto de apertura de juicio oral. En ese trámite de apertura de juicio oral, bueno, el juez tiene que decidir si quien mantenga la acusación, sea quien fuere, tiene legitimación para mantenerla. Y esta es la cuestión fundamental. Es decir, el próximo trámite será una decisión en virtud de la cual se resolverá si quien mantiene la acusación, sea quien fuere, tiene legitimación procesal, esto es un concepto muy importante, para mantenerla. Si, evidentemente, si la persona, que es el juez de instrucción, que tiene que abrir el juicio oral, llega a la conclusión de que quienes acusan, quien acuse o quienes acusen, tienen legitimación para mantener esa acusación, pues en ese momento se nos trasladará a nosotros, digamos, la voz para formular escrito de defensa. Y a partir de ese momento, pues seguirá el camino. Es decir, el primer, el próximo trámite importante es lo que se conoce con el nombre de auto de apertura de juicio oral. Y entonces ya veremos lo que pasa. ¿Han sido ustedes los encargados de comunicarle la noticia a la infanta Cristina? Disculpe, no he entendido. ¿Han sido ustedes los que le han comunicado la noticia a la infanta Cristina? ¿Y cómo se encuentra? ¿Ella qué les ha contestado? Ustedes saben, perdón, ustedes saben que les hemos dicho, no hoy, sino siempre, de que nosotros no podemos, no somos unos portavoces que trasladan estados de emoción. Ni hablamos de satisfacciones o preocupaciones. Nosotros informamos de actuaciones jurídico-procesales y nada más. Estados de ánimo no los valoramos. Yo, vamos a ver, perdónenme, ella estaba... Puede ser que por la mañana esté tranquila y en este momento no tanto. Esto creo que incluso a cualquiera de nosotros nos puede pasar. A mí sí. No se la esperaban, ¿no? Todo es esperable. Si me permites, ¿no? Pero todo en la vida es esperable, ¿no? Pero es cierto que existiendo, habiendo existido a lo largo del proceso un debate, creo que, profundo sobre los presupuestos técnicos, técnicos jurídicos de lo que es una participación en un delito fiscal, en concreto por lo que apuntaba al procedimiento, yo no sé qué argumentos hay, naturalmente, pero cuáles son los requisitos de una participación por omisión en un delito contra la hacienda pública cometido por un tercero, pues la verdad es que es sorprendente, pero claro, hasta que no se lean los argumentos, pues tampoco se puede valorar con sentido. Yo comprém que ustedes vulguin resoldre todo en un sol día y, fins i tot, si vols ser, en un sol minut. La nostra responsabilitat és menjar-nos a poc a poc i cada tràmit. La llei, si assenyala tràmits, és per una cosa, perquè tot tingui el seu moment. En aquel moment, el moment que tenim ara és el dir, hi ha una resolució de l'audiència, que l'hem valorada d'urgència, per atenció de los votos... Contesta Miquel Roca ahora en catalán a los medios de comunicación que le rodean literalmente tanto a él, a Miquel Roca, como al fiscal Pedro Rats, que están contestando a las preguntas de los medios de comunicación. No, en los próximos días puede ser. En los próximos días puede ser. En las próximas horas seguro que no. Señor Roca, ¿esta imputación no significa que seguro tenga que ir a juicio la infancia? No significa esto seguro. No significa esto seguro. Ahora, a partir de aquí, de verdad, después de un viernes viene un sábado, y viene un domingo, y viene un lunes, y un martes... Hay más días, hay más días. Si a las acusaciones les dan a partir de ahora diez días para poder formular su acusación, imagínense si tenemos tiempo todos para poder meditar, razonar, pensar, ver, etc. En este momento, la valoración inicial es la que hemos formulado, y encantados de seguir con su compañía, pero tengo la sensación de que a partir de ahora la compañía será un tanto ingrata porque no les vamos a decir nada más. Por lo tanto... Ya está. Manos limpias, no legítimada, no tendría que ser pasado. Mirando, pongo... Esto está... Mírenlo, mírenlo con... Ustedes tienen en cada uno de sus medios unos asesores que les dirán, yo les diré lo que nosotros entendemos, y esto no vale. Ustedes tienen que hacer... La doctrina del Supremo, no le demos nombre, la doctrina del Supremo, parecería amparar nuestra posición, seguro. Ahora... Encantado de haber visto... O sea, el doctor Silva sí que sabe... No, todos sabemos a veces... No, sabe una barbaridad. No, no, pero nos puede contestar... Ahora lo que voy a hacer es, lo digo porque me lo están pidiendo aquí, hacer lo mismo en catalán, y por tanto, fíjense que ya no voy a dar nada más. Pueden estar aquí atentos para ver que lo que digo en catalán es exactamente lo mismo que... ¿Somi? Ens acaben de notificar la resolució de l'audiència de la que destaquem que han estimat parcialment el nostre recurs pel que fa a la qualificació del delicte de blanqueig de capitals, que era, òbviament, l'acusació més greu. I, pel contrari, es manté una figura de cooperació en un delicte fiscal dels exercicis 2007 i 2008 que, bueno, que l'agència tributària diu que no s'ha produït i que el fiscal diu que no s'havia produït. Per tant, nosaltres discrepem d'aquesta part d'aquesta resolució, manifestem amb una certa sorpresa perquè, durant tota la tramitació... El abogado de la Infanta que està contestant a aquestes preguntes dels periodistes en català tras conèixer aquesta decisió de l'audiència de Palma de mantenir la imputació de la Infanta Cristina per dos delits fiscals, en el cas NOS, però no per blanqueig de capitals. ...dona la tramit a les acusacions, veurem què diuen les acusacions, veurem quines són les que mantenen algun tipus d'acusació contra la Infanta i, en funció d'això, veurem quina qualificació jurídica pugui fer el jutge instructor quan obri definitivament el judici oral i veure si considera que hi hagi alguna acusació que estigui legitimada per fer... Recordem que els delits contra la Hacienda Pública conllevan penes que poden suponer també 6 anys de càrcel, però se li podria aplicar a la Infanta Cristina la doctrina Botín, si se li aplica aquesta doctrina evitaria sentarse en el banquillo. Esa doctrina se basa en que s'apoyarían que ni la Fiscalía ni la Abogacía de la Estado ni la Hacienda la acusan ante ningún delito fiscal. En aquest moment, per part nostra, com he dit també abans, seria fins i tot poc correcte que només pronunciant-nos sobre la part dispositiva de l'auto i no coneixent les considerandos del propi tribunal féssim més valoracions, és a dir, deixin-los llegir perquè és que no hem tingut temps, és a dir, no se'ns ha donat físicament en paper, sinó que hi ha mitjans informàtics... Recordem que el escándalo del caso Noz està centrado en la supuesta malversació de 6 millones de euros públicos por el Institut Noz, una entidad sin ánimo de lucro creada per el marido de la Infanta Iñaki Ordangarín i el socio d'Este, Diego Torres, i en el que la Infanta Cristina participava en la jornada. Bon cap de setmana a tothom. ¿Nirà a votar, senyor Roca? Això, la votació i fallo... La votació i fallo... Sí, la votació i fallo va ser produït fa un moment. Pues sigue contestando el catalán Miquel Roca, recordamos que a las preguntas sobre el estado de ánimo de la Infanta decía que ellos no comentan el estado de ánimo de la Infanta Cristina, pero que en cualquier caso... A veure, estem tots tranquils? Encara no... En castellà... No repartis, eh? Un saludo, va ser... Espera en directe, si es... Venga, ok. ¿Ya, senyor Roca? Sí, te respeto a las micros. Vale. Como todos ustedes conocen, se nos acaba de comunicar la resolución de la audiencia en relación con los recursos de operación que hace referencia a la estimación del recurso por el que se concreta el delito de blanqueo de capitales y no compartimos su criterio por el que hace referencia al mantenimiento de la imputación por el tema del delito fiscal. ¿Por qué no compartimos este criterio? Pues, mire usted, entre otras razones porque, si más no, puede resultar sorprendente de que en un tema en el que la agencia tributaria manifiesta reiteradamente que no ha existido ningún tipo de participación que las acusaciones se limitasen a la acusación popular, como ustedes conocen, existen precedentes ya doctrinales y suficientes acuñados por la jurisprudencia sobre que esta acusación, para entendernos, no estaría legitimada para seguir adelante. Pero, en todo caso, no precipitaremos acontecimientos. Hoy por hoy, hay una noticia que nosotros consideramos importante, que es la estimación de que no ha existido ningún blanqueo de capitales, que era la figuración delictiva por parte de la Infanta en este tema y tesis que recoge el Ministerio Fiscal en su recurso y en sus actuaciones en un sentido también coincidente con esta posición, que se aprecie esta actitud de cooperación, diríamos, cooperación por omisión por parte de la Infanta, pues, resulta para nosotros en todo caso sorprendente. Bien, a partir de aquí, ahora se abre una fase en la que hemos de ver cuál es el sentido de las acusaciones que se van a formular y si tanto la Fiscalía como esta parte habíamos interpuesto. Ustedes saben que la audiencia ha estimado, en parte, nuestro recurso de apelación por lo que hace referencia a no entender a la acusación más grave que la de blanqueo de capitales, dice que no existe, y mantiene la imputación por lo que hace referencia al delito fiscal. Como ustedes pueden comprender, estimamos muy acertada la decisión de la audiencia por lo que hace referencia